Bueno, pues primero un saludo muy especial para la gente de OTL Televisión, de Magazine 60 Minutos, aquí muy complacidos de que ustedes nos puedan acompañar precisamente en la tercera mesa sectorial de construcción del plan de desarrollo Funza Ciudad Líder. Nosotros hemos hecho ya dos mesas, las primarias, la primera fue el día de ayer con funcionarios, nos acompañaron más de 500 personas buscando las estrategias para prestar un mejor servicio y también para un fortalecimiento institucional. Cómo nosotros mejoramos desde el interior para que se pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía en general. Luego de esta mañana estuvimos en el Barrio del Sol, en la mesa de salud. Allí estuvimos junto a nuestra secretaria, nuestros presidentes, nos acompañaron más de 100 personas y pudimos tratar temas relevantes a la salud mental, temas relacionados también con el fortalecimiento de la prestación del servicio en el hospital, la calidad humana que se debe tener en la prestación del servicio y también lo relacionado con la protección ambiental desde la Secretaría de Salud, que son el manejo de heces y demás de nuestros animalitos. Y ahora pues estamos en la mesa de comercio. Ustedes lo acaban de escuchar, pues acá lo que queremos es ver cómo logramos un fortalecimiento de las actividades comerciales de bajo impacto, que son nuestras misceláneas, nuestros fruers, restaurantes, cafés y demás, que por su actividad económica no riñen con la tranquila residencia de las personas. Nosotros queremos ayudarlos a crecer en su comercio porque recibimos muchas quejas en campaña acerca del daño que también le hace la venta informal o los malos horarios que a veces se manejan. Y queremos que ellos nos ayuden a construir las soluciones para poder plasmarlas en un plan de desarrollo completo, en un tema específico.